Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los países que gestionaron mejor la pandemia de COVID fueron los que ya tenían planes de pruebas y rastreo. Ahora que estamos, esperemos, al final de la pandemia de COVID, tenemos una muy buena razón para mostrarnos optimistas, y pensar que la próxima vez gestionaremos mejor las cosas, la experiencia. Los países que se habían enfrentado recientemente a otros brotes tendieron a obtener mejores resultados durante esta pandemia. En 2003, países como China, Taiwán, Singapur y Vietnam se vieron gravemente afectados por el brote de SARS. Cuando llegó COVID, todos respondieron de manera rápida y eficaz, y pudieron limitar con éxito los nuevos casos durante más de un año. Está claro que estos países hicieron algo bien. Por lo tanto, si queremos protegernos de futuras pandemias, una buena opción es observar, y copiar, lo que estos países han aprendido a través de la experiencia. Resulta que hay tres cosas en las que todos estos países se destacaron desde el principio. En primer lugar, todos pudieron aumentar rápidamente las pruebas para una gran proporción de su población. En segundo lugar, todos contaban con sistemas para rastrear a las personas que podrían haber estado en contacto con la enfermedad. Y, en tercer lugar, aislaron a todos los que dieron positivo o estuvieron expuestos al virus. Por el contrario, Estados Unidos fracasó en estos tres aspectos simplemente por su incapacidad para utilizar plenamente las pruebas. Al principio, esto se debió a que las pruebas escaseaban, y el país tenía dificultades para adquirir los kits que necesitaba. Pero incluso cuando apareció la variante Omicron, muchas personas aún no podían hacerse la prueba porque los centros de pruebas estaban muy inundados. Además, E U Nunca creó una forma centralizada de priorizar las pruebas y compartir los resultados. Fue una oportunidad perdida. Cualquier empresa de software que se precie podría haber encontrado una solución en un abrir, y cerrar de ojos si se la hubiera pedido. En cambio, los estados y las ciudades se vieron abandonados a su suerte, lo que llevó a una implementación caótica e inconsistente de las pruebas en todo el país. La conclusión es que las pruebas son algo para lo que tendremos que prepararnos con antelación la próxima vez. En los primeros días de un brote, si podemos analizar a un gran segmento de la población, aislar a las personas que puedan estar infectadas, y localizar a cualquier persona que venga del extranjero, estaremos en una buena posición para mantener los casos a un nivel manejable. Si no nos preparamos, es posible que tengamos que volver a recurrir a medidas impopulares, como los bloqueos, para evitar un gran número de bajas. El mundo aún no ha invertido adecuadamente en los sistemas y herramientas que necesitamos para realizar pruebas a gran escala. Ya era hora de que lo hiciéramos. El mundo necesita un equipo internacional de prevención de pandemias. Si lo piensas bien, es un poco extraño que no tengamos una rama de servicios de emergencia dedicada a prevenir pandemias. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos emplea a unos 311.000 bomberos a tiempo completo en 30.000 departamentos de todo el país. En total, los gobiernos locales gastan más de 50.000 millones de dólares al año solo para tener equipos de extinción de incendios disponibles en caso de incendio. Puede parecer mucho dinero para preparar un evento que es relativamente raro, pero vale la pena. Sería mucho más costoso, en términos de dinero y vidas, no estar preparado si se produjera un incendio. Dado el esfuerzo y el dinero que los gobiernos invierten en prepararse para los incendios, llama la atención lo poco que invierten en prepararse para las pandemias, especialmente porque la última pandemia fue mucho más mortífera y dañina para las economías que cualquier otro incendio. Si nos tomamos los Incendios en serio, deberíamos tomarnos aún más en serio las pandemias. Lo que necesitamos es algo equivalente a un departamento de bomberos, pero con la misión de acabar con las enfermedades dondequiera que surjan. Tendría que ser una institución mundial porque, a diferencia de los incendios, las pandemias son capaces de propagarse por cualquier océano, y terreno hasta todos los rincones de la Tierra en cuestión de semanas. La única institución que actualmente está cerca de cumplir esta función es la Organización Mundial de la Salud, OMS. Desafortunadamente, tal como están las cosas, la OMS tiene una falta crónica de fondos, y casi no tiene personal a tiempo completo responsable de gestionar las pandemias. Eso significa que actualmente no hay ninguna institución con el tamaño, la financiación o la autoridad necesarios para actuar como equipo internacional de respuesta a una pandemia. A modo de argumento, imaginemos cómo sería este escuadrón de superhéroes que luchan contra los Virus Vamos a llamarlos YERM, o Respuesta y Movilización Ante Epidemias Globales. YERM estaría formado por un equipo de especialistas cuya tarea consiste en despertarse cada mañana preocupándose por una cosa, ¿estamos preparados para el próximo brote mortal? Lo ideal sería que el equipo del YERM tuviera la autorización para trabajar con los gobiernos, y el Banco Mundial a fin de coordinar todos los aspectos de la respuesta a una pandemia. Serían responsables de identificar posibles brotes y dar la voz de alarma. Servirían como un centro de datos de salud global y los utilizarían para ejecutar modelos informáticos. Y se basarían en estos datos para asesorar a los gobiernos sobre las medidas a tomar, como cerrar las fronteras o exigir el uso de mascarillas. Una cosa de la que el equipo de YERM no sería responsable es tratar realmente a las personas. El YERM no reemplazaría a los hospitales ni a las agencias nacionales de salud, que realizan una importante labor a nivel nacional. Su trabajo consistiría simplemente en coordinar el mosaico de organizaciones nacionales de salud en un sistema de salud global único e integrado. Un sistema de este tipo mejoraría significativamente la capacidad del mundo para compartir datos y coordinar actividades, lo que ayudaría a evitar el caótico enfoque de cada uno por lo suyo que vimos durante la COVID-19. El equipo de YERM desempeñaría un papel esencial en todos los aspectos de la prevención de una pandemia, que analizaremos con más detalle en los siguientes capítulos. Empecemos por la más importante, la vigilancia de la enfermedad. Un sistema mundial de vigilancia de enfermedades sería nuestra primera línea de defensa contra un brote. La vigilancia de enfermedades fue un campo poco conocido durante la mayor parte de su existencia. Eso cambió cuando la COVID-19 lo puso en el centro de atención. Por supuesto, habría ayudado haber prestado más atención antes de que nos azotara una pandemia, pero más vale tarde que nunca. El problema es que la gente siempre se pone enferma. Sin embargo, no todos los casos de enfermedad conducen a un brote. Por lo tanto, los vigilantes de enfermedades tienen que analizar todos los casos y decidir cuáles parecen ser los que tienen más probabilidades de causar problemas. No es como buscar una aguja en un pajar, es como buscar una aguja muy afilada en un montón de agujas más rotas. El truco consiste en estar atento a los brotes sospechosos de una enfermedad. Los racimos deberían emitir inmediatamente una señal de alerta porque indican que un patógeno es contagioso y que ya ha empezado a propagarse. Sin embargo, para poder detectar un clúster de forma temprana, se necesitan buenos datos. Cosas como quién se enfermó, cuáles fueron sus síntomas y dónde probablemente contrajeron el patógeno son información valiosa. Algunos de esos datos provendrán de clínicas y hospitales a medida que las personas se registren. Pero como sabemos por COVID, no todos los que se enferman se sienten lo suficientemente mal como para molestarse en pedir ayuda. Por eso es importante que, en las primeras etapas de un brote, seas proactivo con las pruebas, de esa forma. Podrás hacerte una idea del número de casos leves y asintomáticos que existen. Además de las pruebas, los países recurren cada vez más a métodos más innovadores para recopilar datos de salud, como escanear las redes sociales en busca de informes de enfermedades. Por ejemplo, en Vietnam, se pide a los farmacéuticos que presenten un informe si las ventas de medicamentos para la fiebre y la tos comienzan a aumentar. Otro enfoque nuevo y prometedor consiste en buscar patógenos directamente en el medio ambiente. Se pueden encontrar muchos patógenos en las heces humanas, por ejemplo, lo que significa que puede detectarlos en las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado. Los estudios demuestran que esta podría ser una forma eficaz de detectar enfermedades incluso antes de que los pacientes comiencen a acudir a la clínica. La recopilación de datos es sólo la mitad del problema. Para llevar a cabo una vigilancia eficaz de las enfermedades, es necesario contar con un sistema que permita compartir esos datos y acceder a ellos en grandes regiones. En África ya existe un sistema como este. Se llama sistema de vigilancia y respuesta a las enfermedades, y permite a los países de todo el continente agregar sus datos sobre determinadas enfermedades, como la malaria y el sida. Esto tiene un valor incalculable para las personas que se dedican a la vigilancia de enfermedades, ya que les permite comparar regiones y rastrear la propagación de las enfermedades. Necesitamos este tipo de sistema, pero para todo el planeta. Aquí es donde entra en juego nuestro equipo ficticio de YERM. Serían el centro de datos de salud mundial. Y compartirían el acceso a esos datos con todos. Esto significaría que se podría detectar un brote en un continente, y hacer saltar inmediatamente la alarma en todos los demás. Con este tipo de infraestructura, es mucho más probable que detectemos una nueva enfermedad antes de que se propague demasiado. A su vez, tendríamos muchas más probabilidades de contener el brote y más tiempo para prepararnos antes de que se saliera de control. Necesitamos crear un sistema que financie mejores herramientas, tratamientos y vacunas. La vigilancia de las enfermedades es la primera defensa en cualquier plan de prevención de pandemias. Si tenemos alguna esperanza de detener una enfermedad, obviamente primero debemos saber que existe. El siguiente paso sería implementar tratamientos y vacunas para combatir la enfermedad lo antes posible. Ahora bien, si hay algo que hicimos bien durante COVID, que sorprendió incluso a los expertos, fue este aspecto. El hecho de que los científicos hayan podido diseñar múltiples vacunas en el espacio de un año no tiene precedentes en la historia de la medicina. Pero lo que fue aún más milagroso fue la rapidez, y el alcance con los que logramos llevarlos a las manos de la gente de todo el mundo. Las vacunas fueron realmente la gran historia de éxito de toda la pandemia de COVID. Aún así, podemos hacerlo mejor, y tendremos que hacerlo si queremos evitar nuevamente los bloqueos a gran escala. Lo ideal sería que las vacunas llegaran del laboratorio al público en un plazo de seis meses a partir de la identificación de un patógeno peligroso. Esto se puede lograr si podemos encontrar formas innovadoras de acelerar el desarrollo, la fabricación y la entrega de vacunas sin escatimar en la seguridad. Pero no podemos esperar que la innovación se produzca por sí sola. La innovación suele requerir años de investigación minuciosa, y eso requiere financiación. Las vacunas contra la COVID, por ejemplo, fueron el resultado de décadas de investigación sobre la tecnología del mRNA, y otros avances científicos de vanguardia. Lo que necesitamos es un sistema para fomentar la innovación en el cuidado de la salud. Una vez más, nuestros amigos de YERM podrían ser la respuesta. El equipo del YERM podría supervisar y coordinar la investigación en todo el mundo. También podrían ayudar a canalizar los fondos del gobierno hacia las nuevas ideas más prometedoras. Para que os hagáis una idea de la gama de nuevas e interesantes tecnologías que ya están en desarrollo, echemos un vistazo a algunas de las cosas en las que los investigadores están trabajando actualmente. Un área en la que abundan las nuevas ideas es la entrega de vacunas. Los investigadores están estudiando la posibilidad de crear vacunas que no requieran agujas. En cambio, pueden administrarse mediante aerosoles nasales o incluso colocando un parche con microagujas en el brazo, algo así como un parche de nicotina. Imagínese, en el futuro, podría comprar vacunas sin receta y aplicarlas usted mismo. Otras áreas de investigación prometedoras incluyen las vacunas que no necesitan mantenerse frías, las que sólo requieren una dosis única, y otras que protegerían no sólo contra una cepa de un virus, sino contra familias enteras de virus. Si logramos poner en marcha estas innovaciones, revolucionaríamos nuestra capacidad de vacunar a las personas, especialmente en los países más pobres. Al final, este capítulo se reduce a dos puntos principales. En primer lugar, el mundo tiene suerte de que hayamos podido producir vacunas contra la COVID tan rápidamente, y eso es algo digno de celebrar. Pero, en segundo lugar, sólo hemos arañado la superficie de lo que podemos lograr con las vacunas. Como no podemos suponer que tendremos tanta suerte la próxima vez, debemos seguir una agenda de investigación ambiciosa ahora mismo para mejorar la tecnología de las vacunas lo antes posible. El YERM ayudaría a organizar simulaciones de pandemias internacionales para prepararse para un brote. Parte de la razón por la que COVID nos tomó tan desprevenidos fue que nos habíamos vuelto complacientes. No habíamos vivido una pandemia realmente devastadora, al menos no en Occidente, desde la gripe de 1918, y eso fue hace 100 años. No podemos permitir que el tiempo nos vuelva a hacer caer en la autocomplacencia. Afortunadamente, hay una forma sencilla de resolver este problema. Podemos realizar ejercicios de práctica periódicos para probar nuestros sistemas de respuesta global y mantenerlos alertas. Ejercicios como este ya son habituales en otros tipos de crisis. Los militares, por ejemplo, organizan juegos de guerra para prepararse para una posible invasión. Los aeropuertos realizan simulacros en caso de accidente aéreo o ataque terrorista. Además, los gobiernos locales llevan a cabo ejercicios en toda la ciudad, y el Estado para prepararse para desastres naturales, como terremotos y tsunamis. Uno de los más famosos se llama Cascadia Racing. Se trata de un simulacro periódico a gran escala diseñado para comprobar si el noroeste del Pacífico está preparado para el próximo megaterremoto, que está previsto para cualquier momento. Cuando se llevó a cabo el último simulacro en 2016, participaron miles de personas, incluidas docenas de agencias gubernamentales, empresas privadas y militares. Pero cuando se trata de pandemias, los ejercicios de práctica del mundo real como estos simplemente no parecen realizarse. Es cierto, hay algunos países que están a la vanguardia. Indonesia merece reconocimiento por haber llevado a cabo lo que probablemente fue el primer ejercicio a gran escala del mundo sobre un brote epidémico en 2008. Sin embargo, eventos como este están ausentes en la mayoría de las regiones del mundo. Esta es otra área en la que nuestro equipo de YERM podría ayudar. El YERM podría coordinarse con los gobiernos, las instituciones nacionales de salud y los líderes militares para ayudarlos a realizar estos ejercicios. Podrían dar consejos, revisar su desempeño e incluso proporcionar recursos a los países que los necesiten. Así es como podría ser un ejercicio a gran escala sobre la epidemia. Primero, elegirás la ciudad o la región para realizar la prueba. Luego, incluirías algunos informes falsos de una enfermedad grave, por ejemplo, pidiéndoles a los voluntarios que denuncien los síntomas en la clínica más cercana. Una vez que se dé la alarma, se supervisará el progreso de la región a medida que se establezcan sistemas para analizar nuevos casos, analizar el patógeno y reportar estos datos. Una vez finalizado el ejercicio, YERM revisará los hallazgos, identificará los puntos débiles del sistema y los resumirá en una lista de recomendaciones. Estas podrían incluir cosas como la forma de fortalecer las cadenas de suministro y distribuir medicamentos u ofrecer métodos más eficientes para realizar pruebas y recopilar datos. D. Ser necesario, el YERM también podría ejercer presión política sobre los líderes para que traduzcan estas recomendaciones en acciones. Esperamos haber aprendido de nuestra experiencia con COVID y empezar a tratar las pandemias con la misma gravedad que tratamos los terremotos y otros desastres. No podemos controlar cuándo ocurrirá un desastre. Pero podemos practicar cómo responderemos a una cuando suceda. Abordar la desigualdad sanitaria mundial es esencial, para proteger a todos contra las pandemias. Hay un gran problema en la sala que hay que abordar antes de terminar, y ese elefante es la desigualdad. Otra lección que muchos de nosotros aprendimos por las malas durante el COVID es que la pandemia no afectó a todos por igual. En los E. U. Los negros, los latinos y los nativos americanos tenían el doble de probabilidades de morir durante la pandemia que los blancos. A nivel internacional, la situación era igual de grave. En 2020, casi 100 millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a vivir en la pobreza extrema, la primera vez que la pobreza mundial aumentó en décadas. Y los más afectados por la pandemia también fueron los que recibieron menos ayuda. Las personas de los países de bajos ingresos tenían muchas menos probabilidades de hacerse la prueba de COVID o recibir tratamiento. Cuando se trata de vacunas, la disparidad es aún más dramática. De los 10.000 millones de dosis de vacunas que se han administrado hasta ahora, solo el 1% de ellas se han destinado a personas de países de bajos ingresos. Muchas personas en Occidente estaban, con razón, conmocionadas e indignadas por esta disparidad. ¿Cómo es que el mundo puede producir dosis suficientes para vacunar a todo el mundo y, sin embargo, no distribuirlas equitativamente? Pero la verdad es que esta desigualdad no es nada nuevo. La pandemia de COVID fue simplemente el último acontecimiento que puso de relieve una disparidad de salud profundamente arraigada entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Tenga en cuenta que muchas personas en el África subsahariana mueren a causa de enfermedades que rara vez matan a personas en Norteamérica. Solo en la última década, cuatro millones de niños en África subsahariana murieron a causa de la malaria, mientras que en los Estados Unidos solo 100 personas murieron a causa de la enfermedad en el mismo período. Y millones más en África mueren. Cada año a causa de otras enfermedades prevenibles o durante el parto. Un niño nacido en Nigeria tiene 28 veces menos probabilidades de cumplir 5 años que un niño nacido en los Estados Unidos. El lugar del mundo en el que naces determina en gran medida tus posibilidades de crecer hasta la edad adulta. Esto seguirá siendo cierto una vez que la pandemia de COVID haya terminado. No estamos intentando deprimirlo, pero este es un problema que merece más atención. Parte de la dificultad es que la infraestructura básica de atención de salud en muchos países de bajos ingresos suele ser muy limitada. Eso significa que los recursos médicos vitales, como los medicamentos, las vacunas y los tratamientos, simplemente no pueden llegar a las personas que los necesitan. Los gobiernos de los países más ricos pueden ayudar a resolver este problema invirtiendo más en la infraestructura de salud de los países más pobres. Los países ricos deberían hacerlo no sólo porque es lo moralmente correcto, sino porque les interesa que los países extranjeros tengan un sistema de salud sólido. Como dejó claro COVID, a los patógenos no les importan las fronteras humanas. Lo que ocurre en una región del mundo puede tener consecuencias para todas las demás. Si un patógeno en un país no puede controlarse debido a la falta de herramientas para detectarlo o contenerlo, es probable que también se propague a otros países. Por el contrario, cuando fortalecemos los sistemas de salud locales, aumentamos nuestras posibilidades de detectar nuevos patógenos a tiempo, antes de que se conviertan en pandemias. También nos ayuda a vacunar a las personas de manera más eficiente cuando llegue el momento. En última instancia, cerrar la brecha sanitaria mundial es un proyecto a largo plazo. No vamos a resolver la desigualdad de la noche a la mañana. Pero esa es exactamente la razón por la que es esencial empezar ahora. Cuanto antes tratemos de abordar este problema, mejor preparados estaremos la próxima vez. Que todo saiga mal.